Entre las montañas, tus emociones viajan a través del viento Sobre tierras mágicas, con puentes entre la historia y el inmenso futuro Más de 640 estaciones o radiobase para conectar a Oruro Porque el tel también viene a poner y mejorar la comunicación entre nuestros hermanos orureños Felicidades Oruro Felicidades Oruro